Nosotros lo que planteamos y entendemos es que un aumento tan abrupto del 200% iba a influir mucho en el bolsillo del estudiante. Entendemos que la decisión hay que en algún momento tomarla porque estamos desfasados en el sentido del valor del menú, pero también entendemos que hay otros mecanismos que no se han implementado en cierto momento para hacer un aumento gradual, que no sea un impacto tan abrupto sobre el estudiante, entendiendo la situación económica del país, donde más hincapié hay que hacer para que los estudiantes puedan llegar a la universidad, permanecer y graduarse. Antes de esta votación, ustedes como centros de estudiantes estuvieron haciendo una consulta entre el propio alumnado y cuál era la opinión de los chicos. Claro, nosotros hubo un trabajo en comisión donde nos juntamos con dos comisiones, tanto la de bienestar como la de presupuesto, donde se trataron estos diferentes temas que era el aumento del menú estudiantil. Nosotros al salir de estas comisiones, hemos hecho un relevamiento con los diferentes estudiantes, una encuesta, y nos ha marcado que a los estudiantes le iba a influir en gran parte un aumento tan abrupto del menú, y por eso mismo nosotros decidimos no acompañar con el aumento del menú. Ahora ya se definió esta actualización hasta fin de año, pero queda el desafío dependiente de seguir discutiendo esta situación. Claro, ahora quedó el aumento ya fijado en 280 pesos, atado a los índices del IPC, que son los índices de inflación. Lo que nosotros proponíamos era que en vez de atarse al IPC, que se adapte al salario vital y móvil, que es lo que refleja para nosotros en mayor amplitud un estudiante que trabaja, aumenta su sueldo a partir de que le aumentan el salario vital y móvil, los padres, los trabajadores, que le aumentan. Esto es un gran reflejo sobre los ingresos de los estudiantes. Entonces, ir acompañando el aumento del menú junto al salario vital y móvil nos parecía como que era un reflejo de los estudiantes, y sobre todo sobre la clase trabajadora, sobre el impacto del bolsillo. Gracias por ver el video.